Buenas, estamos listos para el episodio de esta semana que llega a ustedes gracias como siempre a la cortesía de nuestros oficiadores, la gente, la buena gente, buena gente de Aeronet, responsables de toda la comunicación de fibra óptica y microondas aquí en Astra Studios, así que muchas gracias a ellos, como siempre les recordamos una empresa netamente puertorriqueña comprometidas con llevar tu negocio al próximo nivel. Hoy tengo para ustedes un súper regalo, porque bueno, es tan espectacular que cuando terminamos el podcast se nos olvidó grabar esto y lo estoy grabando otro día, precisamente por eso. Hoy tengo un invitado que me jugó un truco, que me jugó un truco y que yo estoy seguro que ustedes se lo van a disfrutar tanto como me lo disfruté yo. Así que los invito a que se relajen, se pongan cómodos y disfruten porque Buenas comienza ahora. Buenas, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Yoyo Ferran? Pero claro, ¿cómo tú estás, Yoyo? Qué bueno verte. Igualmente, qué bueno verlo. Mira, estamos bien, gracias a Dios, pero yo estoy esperando a tu manager, no a ti. Sí, yo lo sé, lo que pasa es que tuve que venir a disculparlo, ¿verdad? Porque lo que pasa es que le cogí un poquito tarde, pero bien, está de camino, está de camino. Estaba resolviendo unas cositas, pero ya está de camino. Mira, ¿por qué no aprovechamos tú y yo y hablamos un poquito? Claro. A mí me encantaría hacerte dos o tres preguntas a ti. Ah, pues dale, vamos. Vamos para allá. Si me vengas por acá, con mucho gusto, bienvenido. Mira, te pregunto, ¿tú estás vacunado? Claro que sí. Yo también, por eso me quité la mascarilla. Me quité todas las vacunas y también siempre ando con mi alcoholito, siempre ando con mi mascarilla. Siempre para estar, hay que estar seguro, es correcto. Mira, Mira, Yoyo, vente por aquí, tú. Esta es tu silla. Esta es mi silla. Ese es tu trono. Este es mi trono. Y aquí voy yo. Entonces ahí tienes una tacita con agua, fresca, para si tienes que enjuagar tus cuerdas vocales o el gaznate, como dirían otros. Muy bien. Señoras y señores. Estamos aquí. Amigos que nos escuchan a través de las plataformas de podcast, sepan ustedes que hoy tengo invitados que yo no me estaba esperando. Cuando esas veces que usted espera a Dinga, pero llega a Mandinga, que usted espera a una persona y le llega a otra persona, bueno, pues eso es lo que me acaba de pasar. Entonces, voy a presentar a quien llegó. Fácil. Y cuando venga mi verdadero invitado, pues entonces lo presento como Dios manda. Esta personalidad, porque es una personalidad, tiene una fama muy importante en Puerto Rico y tiene muchísimos seguidores. Gracias. Tiene una habilidad de enterarse de cosas que uno no sabe ni de cómo odiante se entera. Y yo voy a aprovechar el tiempo al máximo para entrevistarlo antes de que llegue su manejador. Señoras y señores, para mí es un privilegio, un placer presentarles a Jojo Ferran. ¡Mira! No digas que no es así, sí. ¡What the hell! Y para mí es un honor estar aquí contigo, papá Zamora. Muchas gracias por lo de papá. Lo tomo como un cumplido, muchas gracias. Jojo, primero que todo y antes que nada, gracias por llegar, no te esperabas. Bueno, yo tampoco esperaba, yo estaba en la oficina de Papamolo. Tú sabes que yo soy el que de brego a la oficina Papamolo. Lo sé. Estoy pendiente del 24-7. Lo que pasa es que mi manager Robert Fantacuca era el que venía para acá y él me llamó, mira, Jojo, me cogió tarde, ve para allá. Yo estoy aquí excusando, excusando a mi manager Robert Fantacuca. Pero fíjate, espérate, ¿cuál es el apellido de tu manager? Bueno, su apellido es Maldonado, pero su apodo desde la universidad es Fantacuca, que me imagino que él te lo dirá más allá. Él me lo va a explicar de dónde sale el Fantacuca. Pues muchas gracias. Tú sabes, Jojo, yo he entrevistado a muchas estrellas. He visto, he visto varias. Sin embargo, tú eres la primera estrella que yo he entrevistado que llega primero que el manager. ¿En serio? Y eso me habla espectacular. Es que a mí esto de la puntualidad, yo soy bien exigente con esto conmigo mismo. Es que yo, bueno, te tengo que felicitar porque verdaderamente me habla muy bien de ti y ahora entiendo por qué tienes la fama que tienes. Sí, sí, bueno, ya llevo hoy, este año cumplo 20 años de trayectoria. ¿Pero cómo va a ser? Pero si tú pareces que tienes 16 de nacido. No, para que tú veas, yo me conservo porque yo uso también las mismas cremas que Daddy Yankee, Tito el Bambino y todo, y todo, y UBC, Yandel, que se mantienen bien jovencitos. Y yo uso esas mismas cremas y por eso tú me ves así como 16 añitos, pero no, yo tengo una trayectoria de 20 años ahora. Yo empecé la radio en el 2001, en el 2002, perdóname, en el 2022 me cumplo 20 años de trayectoria. Vamos a ver si la Igualidad Papá Mulú, que vamos a hacer un show y todo eso, a celebrar esos 20 en grande. Mira, pero, y qué rápido tú hablas. Mira, yo, yo, te iba a decir que me parece tan interesante que tú hablas de las cremas para mantenerte joven, de Yankee y esa gente, y no, y no, yo hubiera esperado que me dijera, no, es que yo uso las mismas cremas que Nidia Karo o que Marilyn Pupo, pero no, no, tú usas las cremas de los reggaetoneros urbanos. Claro, porque estás al día. Eso es así, exacto. Yo estoy al día porque cuando tú los vienes a ver, mira a Dary Yankee, Cristo, Dios mío, hombre, tan guapo y tan joven se ve, cada año que pasa se ve de maravilla. Pero tú lo encuentras guapo de verdad. Guapísimo. Dary Yankee, taquestilla. Yo siempre que se lo digo a mi novia Cuchita y yo siempre hablo con mis 12 tías, cada vez que yo llego a mi casa por las noches, hablo con mis 12 tías y yo se lo digo, hablamos y dialogamos de Wistín, de Yandel, de todo el bambino, de Dary Yankee, de lo guapo que se ven, papá Zamora. Es verdad, bueno. Un hombre elegante. Muchas gracias por lo que me toca, muchas gracias. Entonces, yo, yo, mira, pregunta que te hago. ¿Realmente a qué tú te dedicas? Bueno, yo realmente, pues. Más allá de atender la oficina de Molusco. Yo prácticamente soy el secretario de Papamolo. Yo estoy atendiendo las llamadas. Yo estoy también pendiente a lo que está ocurriendo en el día para luego llevarlo a mi segmento en la radio, que es a las 5 de la tarde por la mega en Molusco y los Reyes de la Punta. Yo estoy pendiente a todo detalle que tiene que tener Papamolo. Estoy siempre pendiente a eso y a mis cosas que es como, pues. Yo siempre estoy pendiente a la radio, a la prensa, a lo que está ocurriendo en el mundo, porque uno va a estar al diente de esas cosas, papá Zamora. Definitivo. Mira, te pregunto. Sí. ¿Esas gafas? ¿Estas gafas? Están espectaculares. Ay, gracias, papá. Están de maravilla. Si tú supieras que estas gafas, yo tenía otras. Y en un show en Connecticut. ¿En dónde? En Connecticut. Ah, pero ¿tú hablas inglés? Bueno, a little. Ah, pero en Connecticut. Eso tiene como un enganche, hay como un sabor. Sí, sí, hay a little. I know a little English. A little bit. It's a little bit. A little bit English. En una ocasión estuve en Connecticut animando allá en una discoteca por allá y un joven que fue a verme, lo guapo él, bien amable él. Mira, me dice, mira, yo, yo mirando que te traje. Uy, me han encantado tantas estas gafas que no me las apego. No me las apego. Pues la verdad es que están espectaculares y tienen como un flow así, espectacular. De verdad, te quedan como de maravilla. De maravilla, como digo yo. De maravilla, definitivamente. Pues mira, yo te agradezco, verdad, mucho que hayas llegado y que hayas cubierto el espacio en lo que llega tu manejador. No, gracias, no, y yo te conozco a ti de tiempo, de los tiempos que estuviste en la televisión, yo veía tus programas. Incluso una vez llegué a colaborar en un programa que estuviste en Telemundo, estuve un tiempito contigo compartiendo allí, llevándolo a la farándola y todo eso, que fue una oportunidad. Yo no sabía estar en televisión. Te agradezco esa oportunidad que me diste en aquel encuentro. Pues quiero que sepas, Yoyo, qué bueno que lo mencionas, porque yo pienso que esa oportunidad no duró lo suficiente como para que nosotros nos disfrutáramos ese baile. Sí, lo que pasa es que yo entiendo que en la televisión hay mucha presión y a veces la presión que le meten a los actores, a los productores, con esto de los ratings, pues no dejan desarrollar los programas. Correctamente. Lamentablemente por eso. Así es. Entiendo yo. Así es. Entonces, te lo quería mencionar porque es como cuando tú vas a un party. Sí. Que empiezas a bailar. Exacto. Pero agarras la canción casi al final. Sí. Entonces, como que no te... Así mismo es. Y cuando tú vienes a coger a eso, y es que hasta aquí llegamos. Se acabó la cosa. Exactamente. Eso nos pasó a nosotros. Eso es así. Pero me... Quiero que sepas... Y esta nueva etapa, perdóname que te pregunte, déjame yo preguntarte como otra cosita. Y esta nueva etapa, porque no está en la televisión ya, ¿verdad? Ahora estás en YouTube, en tu canal de YouTube. Tengo mi canal. Y esta nueva etapa, te funciona que tú estás cambiado. Papá, todo esto ha cambiado. Ahora la televisión como que se consume menos. Tiene su público, pero ahora todo el mundo está con los teléfonos viendo Netflix, viendo YouTube. La entrevista de YouTube. Correcto. ¿Y cómo ha sido este cambio para usted, papá Zamora? Pues mira, ha sido espectacular. De verdad, ha sido espectacular. Y te tengo que decir que lo he logrado gracias a que tengo un productor. Muy bien. Chamaquito de 23 años. Guapísimo. Con todo el respeto, papá. Pues entonces él tiene esa visión de lo que requiere ahora lo que la persona busca en el contenido en su teléfono. Muy bien. Y entonces yo, pues lo que hago es que comunico lo que sé y lo hago lo más ameno posible. Tiene la experiencia y él tiene la actualidad que te ayuda a esa experiencia para poder seguir. Correcto. Eso esté muy bien, papá. Así que ese junte, ¿no? Esa alianza, esa colaboración es la que nos permite estar haciendo las cosas con el éxito y con el disfrute que lo estamos haciendo. Muy bien. Tienes que traer a Registrera aquí para que te hablen de las palabras malas y todas esas cosas. Sí. Un día esto viene para hablar porque la música ha cambiado mucho, papá. No es la música como era de los ochentas, después de los noventas, ahora es la música que ahora es como que ahora la letra como que no lo disfrazan como antes. No, no. Antes para decirte algo te lo disfrazaban. Ahora te la tiran ahí y ya. Si quieres bien y si no también. Lo escuchas a Juan Luis Guerra. Sí. Quisiera ser un pez. Claro. Y tú, es una canción súper erótica. Súper erótica. Sin embargo, tú te piensas que es un pescaíto que está dando vueltas en la pecera. Un pescaíto ahí del agua al agua, un mareadito. Y uno buscando el cantito de comida para echársela. Y nada que ver, y nada que ver. Como magneto. Hacia el sur. ¿Has considerado cantar? Bueno, siempre uno canta y todo eso. Lo que pasa es que me fui más por secretario y llevar la farándula por todos estos años. Ya, ya. Pero siempre cuando me doy dos o tres palitos siempre canto mi cancioncita y todo eso. Mira, yo, yo. ¿Cuál ha sido la noticia más importante que tú has tenido la oportunidad de comunicar? Wow. Bueno, los que me siguen se van a identificando, se van a reír porque es la que yo siempre menciono. El breaking news que yo di en ese momento que hasta yo me sorprendí. La muerte de Michael Jackson en el 2009. Creo que fue como para verano el 2009. Yo estaba en aquel entonces era el Gordo y la Pelúa, Molusco y Buru. Y casi finalizando la hora de Yoyo Ferran, como eso de las 5 y 50. Yo estoy así en lo último ya y al momento me sale el push notification del teléfono de que había fallecido Michael Jackson. A mí se me fue hasta la voz. Yo me puse nervioso. Yo, Dios mío. Yo, ay, Dios mío, mira, papá mono, mira. Ay, qué necia, cacatúa, mira. Se murió. ¿Quién es necia, cacatúa? Bueno, hoy en día es Pamela. A aquel entonces era Burbu. Yo siempre digo cacatúa de cariño. Mira, se murió Michael Jackson y eso no había salido todavía. Eso vino a explotar como media hora después de que yo lo había dicho. Imagínate tú. Creo que fue de la página de Farándula TMC. Creo que fue de esa página que fue que me salió el push notification. Yo cuando vi eso, Dios mío, o sea que estamos hablando del artista prácticamente. El rey del pop. El rey del pop. Así es. Uno de los artistas más importantes de la música, papá. En la historia. En la historia. Mira, yo me siento honrado de que tú me digas Papá Zamora y de verdad disfruto muchísimo que hayas llegado y que hayamos podido la oportunidad de hablar. Entonces, te pregunto, ¿tienes idea? Bueno, no, yo ahora me llega un texto. Yo lo voy a buscar ahora. Yo lo voy a buscar ahora. Ahorita, pero yo voy a estar por ahí. Lo voy a buscar ahora. ¿Y le puedes decir que venga? Claro, claro que sí. Mira, gracias. De verdad, yo, yo, un placer. Bueno, igualmente. Luego nos traemos una foto para yo enseñársela a mis doce tías y a mi novia Cuchita. A mí será un placer y le mandas un saludo cariñoso a tus doce tías que estoy seguro que son fans mías. Eso es así. Las viejitas son las mías. Eso es así. Eso es así. No, no, no. No le digas viejitas. No, no. Quiero decir jovencitas de energía y con mucha experiencia. Adultas jóvenes. Adultas jóvenes. Muy bien. Adultas maduras. Adultas maduras. Bueno, pues gracias por venir. Mándame a Robert para acá. Vale, gracias. Gracias. Señores, esto es para que ustedes vean las cosas que pasan, ¿verdad? Uno propone, pero Dios dispone. Vamos a ver si Robert llega. Adelante. Maestro, bienvenido. Tome asiento. Mira, yo estoy vacunado. ¿Tú también? Yo también estoy vacunado. Ah, pues te agradezco que nos quitemos las mascarillas para que así podamos y la gente pueda disfrutar. Y por fin, que sé que llevas tiempo, meses, que me habías dicho cuándo podía y gracias a Dios pues ya estoy aquí para hablar un ratito. El precio de estar ocupado, el precio de la fama tiene esas condiciones, así que lo agradezco. Sí, para eso uno trabaja. Uno dice, no, yo quiero y espero no tienes tiempo, pero estamos aquí. Señoras y señores, este podcast, cuando uno trae gente talentosa, pasan estas cosas. Entonces, mi invitado es el que acaba de llegar. El primero que tuvimos es su artista, que él representa. Eso va así. Y ahora está con nosotros el señor Robert Maldonado. Gracias, gracias, un placer. Un placer en tenerte. Gracias por la invitación, Francisco. Qué bueno. Llevamos tiempo conociéndonos, una ocasión que me hizo la oportunidad de trabajar en uno de tus programas, que fue a Yoyo Ferran. Correcto, pero fue contigo que lo negociamos. Eso es así, fui yo el que lo negociamos y fue una etapa bonita. Fantástico. Entonces, yo no sé cuántas personas de las que nos están escuchando en las plataformas y que nos están viendo en el canal de YouTube, conocen a Robert Maldonado. Porque yo sé que mucha gente conoce a Yoyo Ferran. No, claro, Yoyo Ferran es prácticamente lo más grande de mis creaciones, incluso por encima de mí, porque yo vine a salir prácticamente en el 2017 a que las personas me vieran a mí como yo, como realmente como Robert. Y eso fue Molusco. Como dice, chico, renuncia ya, vente conmigo acá, vamos a trabajar juntos. Luego del huracán, para el año del huracán María, pues yo, mira, renuncié donde yo trabajaba y me dediqué de lleno a esto. Y gracias a Dios, pues me ha ido bien. Y empecé, llevaba 16 años en personaje. Este es mi cuarto año ya como yo saliendo, que es como, me considero novato todavía. Y esta edad, pues, como va todo esto acelerado, a veces uno es complicado. ¿Me entiendes? Pero lo hacemos, lo hacemos. Y gracias a Dios por esas oportunidades. Pero qué interesante que tú me digas, con los años de experiencia que tú tienes, que tú sigues siendo un novato. A mí me parece espectacular ese comentario. Sí, porque recuerda que yo podré ser un veterano en cuestión de personajes, porque llevo 20 años ya, desde que arranqué con el primer personaje, que fue Moncho Altoada, que aún lo hago. Que este personaje, que las personas piensan que es un individuo, no personaje, piensan que es una persona real. Y como ha pasado, como ha pasado con todos mis personajes, Fede el Ministro, Moncho Altoada, Yoyo Ferran. Lo que pasa es que con Yoyo Ferran y Fede el Ministro, pues, ya yo lo hice en teatro, ya tienen su imagen. Ya, están caracterizados. Exacto, tienen tan caracterizadas. Que no es un personaje de radio. No, ya fue más allá, fue más allá, que vienen siendo los primeros personajes de radio. Y ese dato ni yo pensaba en eso, fue alguien que me escribió y dije, diablo, guau, yo hice esto. ¿Pero qué fue lo que te escribieron? Un personaje de radio, llenar salas de teatro como protagonista, como el caso de Yoyo Ferran, como el caso del Ministro Fede. Y eso para mí, yo nunca lo había pensado así, pero sí. ¿Y tú siempre pensaste ser actor? Pues fíjate, actor como tal, no. Incluso ni la radio, yo... Porque es que tú no me tienes cara de esto. Yo creo que esto ha sido una cosa que la vida te ha llevado en esta dirección. Si tú supieras que la vida... Pero entonces tienes la humildad y el talento de ponerlo en función. No, claro. Porque nadie pensaría que tú eres una persona que no ha estudiado actuación. Pensaríamos que tú eres un graduado del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico. Yo lo que estudié fue un grado asociado en finanzas que no tiene nada que ver con esto. Con esto y entonces la vida misma me ha llevado y el destino y cada oportunidad que se me ha presentado, pues aún con miedo lo he hecho. Yo diría que el 75% de las cosas que yo he hecho ha sido con miedo. Y si hubiera permitido que el miedo me venciera, pues no hubiera conocido nada de esto. ¡Wow! Vamos a hablar de esto, brother, porque acabas de decir algo tan espectacular. ¿Cuántas veces en la vida a uno el miedo lo consume y dicen que el miedo mata? Sí. Entonces, que tú tengas la valentía de decir, tengo miedo, lo que pasa es que no puedo dejar que el miedo me domine. Tengo que dominar yo el miedo. ¿Y cómo lo manejas? Primero, ¿dónde aprendiste a bregar con el miedo? ¿Mamá, papá? ¿Quién te enseñó esto en tu casa? Bueno, es que yo creo que eso ha sido, no sé si es algo que en los genes o algo que en la vida misma uno tiene que aprender, los ejemplos. Porque ahora mismo esto de la radio, yo soy bien tímido para los micrófonos, como yo. Yo me ponía las gafas y la peluca de yo-yo y era otra persona. Literal. Eres, hablas distinto, te sientas distinto. Sí, sí, otra persona. Tengo que agradecer a Molusco grandemente porque él fue el que tuvo esa visión de que yo podía hacer algo más que los personajes. Ah, ¿él eras? Sí, porque él fue el que me, ¿cómo te digo? El que me metió a la obra de teatro fue él, prácticamente. Claro. De la mano de él, ambos llevamos ya 13 años de relación, de amistad y de trabajar juntos. Claro, que es una familia ya. Porque es que después de tanto tiempo, porque ahora te digo yo a ti, hablamos de Molusco y eso es como un package, como un entourage que tiene su grupete, tú sabes. Llevo 20 años en esto y de los 20, 17, perdóname, 13 han sido con él y además de lo que es personaje en radio, lo otro ha sido con él, incluso lo de la radio, que él me dice, renuncia, vente acá, vamos a hablar, coge ese micrófono. Que eso es bien raro de una persona decirte eso. Sí. Y entonces... Pero Dios habla muy bien de él. No, claro, claro, porque otra persona puede ver el potencial de una persona y se puede frenar. Espérate, no, que esté bien a quitarme los guisos a mí, me come los dulces. Y él al contrario, él me ha metido en obras de teatro, me ha puesto a protagonizar obras de teatro, me ha hecho que salga en obras de teatro sin mis personajes, que es lo primordial mío. Porque él conoce el miedo que me da a mí a veces esto. Yo acabo de terminar un fin de semana en teatro, en la sala de festivales, trapo sucio, con un personaje que no es de mis personajes. Y gracias a Dios, aún con miedo, pues lo hice y salió bien y la crítica ha sido súper buena. Y esa es la satisfacción de mí, esa es la satisfacción mía que tengo, por haberlo logrado. Vamos a ir al principio. Háblame de dónde naces, de qué pueblo, qué haces tu mamá, tu papá, cuántos hermanos tienes. Háblame de ese entorno. Bueno, yo soy de Río Piedra. Lejísimo, de aquí, lejísimo de aquí. Sí, lejísimo de aquí, donde está, no sé si sabe dónde el polideportivo Rebeca Colbert. Claro. Pues yo soy de esas calles que están por ahí, entre Residencia de Manuela Pérez y Residencia de Remo Antonini. Esa es la situación que está en el medio, que divide a ambos residenciales. Y soy nacido y criado ahí, hasta que vino, bueno, mi mamá no trabajaba, mi mamá era ama de casa, me crió a mí. Luego tuvo a mi hermano, que yo le llevo siete años, y el menor, que yo le llevo dieciocho, que ya tiene veinticinco ya, es un mangaso ya. ¿Y todos del mismo mamá y papá? Sí, sí, del mismo matrimonio. Sí, del mismo matrimonio. Mi mamá empezó a trabajar en el noventa y cuatro, cuando papi se quedó sin trabajo. Mi papá trabajaba en el departamento de la vivienda, en Cruze. Había algo aparte del departamento de la vivienda, un departamento que se llamaba Cruze, que variaban con los residenciales, como los que estaban a cargo de los residenciales. Sí, como el mantenimiento de las estructuras. Cuando eso se elimina en el noventa y tres, al quedarse papi sin trabajo, porque lo otro que hacía papi, papi tenía un grupo de tango, papi era cantante de tango. ¿Qué? Es todavía cantante de tango. ¿Pero de dónde? Si tu papá es boricua o argentino. Eso es algo raro. Papi es de aquí, nacido y criado aquí. Su cantante favorito es Carlos Gardel, que falleció quince años antes que él naciera, que es algo bien raro. Él siempre me dice que fue abuela, como que lo inculcó en eso. Él tuvo su propio grupo de tango, que me acuerdo que era el Bartista Unido del Tango. Yo chiquito lo veía a él con los compañeros, con el guitarrista, con el bandoneoista, con el del bajo, practicando esas canciones. Yo crecí escuchando a Gardel, a Volcarril, a Jorge Negrete, Pedro Infante, Javier Solí. Imagínate, pero tú estás hablando de los grandes. Esos son nombres que son. Yo crecí escuchando eso. Y entonces, y entre los pasillos de Bellas Artes, sin saber que yo luego estaría haciendo eso. Mi papá fue la primera persona que cantó en el Bellas Artes de San Dulce, cuando estrenó en el 80, 79, 80, con Wilkin. Wilkin, pues, Wilkin, al ser el fenómeno que había entonces, pues, es Wilkin. Pero quien realmente fue el primero, fue... Porque tu papá abrió el espectáculo de Wilkin. No, 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 mi papá tuvo un show en una de las salas antes. Ah. Pero se le da el... Sí, whatever. Pero nada, y estuvo hasta los 94, 95, que estuvo activo en eso. Y por ahí lo otro... Entonces, perdona que te interrumpa, pero tu papi... O sea, puedo entender ahora, ahora es que tengo clarísimo, porque tus personajes son tan ricos. Porque, pero por supuesto, si tú estás crecido escuchando esa música, a eso añádele toda la salsa nuestra, ¿no? Todo el sabor bórico nuestro. Pues entonces, tú estás muy robusto en términos de historia. Veía, veía las novelas de... Conozco mucho, porque veía... Como yo era hijo único de Ankela entonces, antes de los siete años, pues, yo veía novelas con mami. Claro. Mi canción favorita cuando yo tenía cinco años o seis años era Cómo te va, mi amor, de Pandora, cosas así. Cómo te va, mi amor, imagínate tú. Sí, entonces, yo fui creciendo. Luego, este, luego mi papá trabajó en radio, Radio San Juan, me acuerdo, cuando yo tenía como catorce años, yo lo veía siempre. Siempre yo lo veía, lo veo y me veo a mí mismo hoy en día escribiendo para los personajes, pero en aquel entonces era escribiendo para su programa. Y sin saber en aquel entonces que yo quería hacer eso, yo no quería hacer eso. ¿Y lo tuyo era entonces las matemáticas? Tampoco, eso fue, te digo, eso es lo que había, vamos a entrar, lo que pasa es que yo entré a la universidad por arte gráfica. Yo dije, voy a solicitar en la UPR, que es lo más económico, tengo que tener un buen promedio, pero voy a solicitar en el UPR Carolina. Nada más, si no me cogen ahí mi chave, y me cogieron. Porque ese año tuve la gracia de Dios y de la UPR de que bajaron el índice académico. Y ahí entró una manada de personas así como yo, tuvimos la oportunidad de entrar. Entonces, y estudié arte gráfica, yo no sabía qué era arte gráfica. Yo pensé, yo pensé, ¿qué será esto? No entré, y eso era dibujo, yo no sé dibujar. El que me recuerdo hoy en día fue el de mis primeros amigos de la universidad, que me hizo un dibujo. Y ese dibujo, yo estuve como seis meses con ese dibujo, haciendo trabajo con ese mismo dibujo. Que es el laboratorio de fotografía y por ahí para abajo. ¡Qué fuerte, Robert! En el 95 fue eso. ¡Wow! Pero estamos hablando de hacer 26 años. Sí. Espectacular. Entonces, ok, ¿cuándo entras a la radio y por qué? Bueno, ahí está. Ahí, cuando ya está en el 95. Pero antes de eso, es que YoYo me dijo algo y quiero... ¿Cuál es tu apodo? Fantacuca. Ok, pero explica. ¿De dónde sale este Fantacuca? Lo que pasa es que es un apodo que me pusieron en la universidad como para el 97. Fue lo que pensé. Sí, porque a veces, para salir del paso rápido, no tener que estar dando explicación y nada de eso. Yo decía, sí, sí, dale, cuenta con eso. Sí, voy para la discoteca. Sí, dale, sí, voy para allá. Y yo un panamillón, que hoy en día pues somos amigos, Eggie, se llama Eggie, y me dice... ¡Ay, yo tú nunca vas a ir, tú siempre vas tirando bombas, tú eres más fantacuquero! Y cuando me tiró el fantacuquero, empezaron a decirme, fantacuca, a ver a fantacuca esto, fantacuca lo otro. ¡Anda pa' el carajo! ¡Eso está buenísimo! Y así fue que surgió lo de Fantacuca. Después de Fantacuca pues se abrevió a Fanta, y lo que pasa es que años después, pues Tego Calderón lo utilizó en una canción de él, de su primer disco, y ahí se fue más masivo, y la gente preguntaba, ¿pero qué es eso de Fantacuca? Como él mencionó a mi personaje, Monchuel Tuaga, y mi apodo Fantacuca, pues ya sabían que era conmigo la cosa. ¡Qué abisnesantísimo! ¡Qué espectacular! Bueno, pero entonces, ¿me ibas a explicar cómo es que entras a la radio? Pues en el... Entro en el 2001, pero una cosa me llevó a otra. Cuando yo estuve en el 95 en la universidad, pues ya empiezo como que a entrarme a la música, el reggaetón, el underground, me está gustando. Me hice fanático de DJ Nelson, que tenía ya discos, para ese entonces, que para mí fue donde primero yo escuché la palabra reggaetón, que fue en el disco que hizo Reggaetón Vol. 1, Reggaetón Nelson Vol. 1, que fue en el 1995. Y yo compraba los cassettes de pista que él hacía, porque yo quería cantar, yo escribía canciones, y todo eso. Pues yo vi a mi papá cantando, esa era la moda para que al entonces... Si tu papá cantaba tango, que tú cantabas reggaetón, era lo normal. Y era un poco más fácil que entonar un cuesta abajo, sus ojos se cerraron. Y entonces, me hice fanático de DJ Nelson, en el 97 sacó Flow, que es donde sale la canción con Alberto Staley, que cumple en 25 aniversarios en estos días. Y en el 98... Es que nadie pensaría que tú tienes esta edad, brother, para que lo sepas. Nadie pensaría que tú me estás hablando de una persona que tiene una edad que no hace sentido con tu cara. Sí, sí. Y entonces, en el 98, viene el huracán George, y tumba la casa donde nosotros vivíamos. ¿En Río Piedras? En Río Piedras. Nosotros vivíamos en el segundo piso, abajo vivía mi abuela, mi abuelo, por parte de padres. Los papás de papá. Y vivía una casa de madera, donde yo nací, me crié en esa casa, y vino el huracán George, y se la llevó completa. Y estuvimos nosotros, el hermano mío tenía para ese tiempo, tenía como 12 años, el otro tenía, apenas había nacido 3 años, tenía. Y estuvimos en un cuarto, en casa de abuela, abajo, un cuarto que estaba bien habilitado, ahí estábamos todos ahí. Mamá, papá y los tres hijos, los cinco nenes. Son tres varones. Tres varones. Ahí yo me llevo en ese cuarto, y mami y papi, pues, dormían en el cuarto de mi tía, que es paciente de salud mental, y está en un hogar. Pasan los meses, y una que era compañera de trabajo mío, yo trabajé en West End Auto, esos años de joven, los primeros trabajos que uno tiene. Sí, yo trabajé en una farmacia, te entiendo perfecto. Y tenía una casa para alquilar, y se le dice a mami, mira, allí, y cuando vamos a mudarnos, quien vive al lado de ahí es DJ Nelson. No. Sí. No, 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 pero espérate un momento. Y tú dijiste, oh, oh, oh. No, yo dije, diablo, diablo, DJ Nelson, diablo, va. Porque yo era bien fanático de... Pero imagínate tú. Todavía, lo admiro, uno de los grandes precursores de la música urbana. Y entonces, pues, yo me hice, cuando fui, fui poco a poco, ah, ¿cómo está? Y fui hablando de una amistad. Y él me permitía ir a la casa, ir para la casa. Yo conocía ahí prácticamente a todos los que estaban pegados en el reggaeton, en los de los gramos para aquel tiempo. ¿Muerto quiere misa? Sí. Me iba para los paris con ellos, empecé, ellos empezaron a formar lo que iba a ser lo que era la emisora 1107, llegué a Coyote, conozco a Coyote. Yo empiezo a trabajar, a ayudar a repartir flyers. Yo me iba al paseo de Diego a repartir los flyers de los discos que iban a salir. Me trepaba en los postes a trepar los cruzacalles de los discos que iban a salir. Y entonces, cuando, en el 2001, cuando empiezan la emisora 1107 con el programa por las tardes, yo llamé. Y Coyote, y lo que hice fue, no tan espectacular, le llamé con el personaje de Moncho del Tuaga sin que ellos supieran. Y después le dije, pa, y Coyote llego esa noche a casa y me dijo, eso mismo que tú hiciste, quiero que lo haga todos los días, 10 minutitos, 15 minutos, a tal hora. Y así empecé. Pero, ¿y este personaje de dónde sale? ¿En qué te inspiras? ¿Cómo es? Pues, Moncho del Tuaga ha salido de la nada. Yo, pa' ese año, pa' el 2000, yo había renunciado de la tienda de piezas de auto. Y estoy en la universidad por las tardes y empecé a trabajar en una escuela de seguridad, un colegio de seguridad. ¿De guardia de seguridad? Un colegio de seguridad. Imagínate tú. 23 años tenía. Con esta estatura que tú tienes. ¿Cuánto tú me decís? ¿Qué? ¿Qué? 5-10, 5-10. Con la seguridad allí, me ponía a vaciar con los nenes. Me acuerdo que una vez la maestra de sexto grado me dijo, mira, guardia, quédate cuidando el salón. A lo que voy a una reunión con la directora. No, no, no hay problema. Cuando la maestra regresa, que me ve en el piso jugando lucha libre con los nenes. ¡Jugá! ¡Jugá! Esto me acuerdo de la Kirchner Garden Club de Arnold Schwarzenegger. No, y eso fue así, pero me gané, me las gané a todas las maestras, a los papás de los nenes también. Y ahí fue cuando empezó todo. Yo, en la hora de recreo, como yo no tenía nada que hacer, después que los nenes, después del recreo, pues se van a los salones y ahí yo estoy tranquilito. Y yo empezaba a escribir, escribir cosas que me venían a la mente. O sea que tú, pero tú siempre has sido de escribir. Sí, sí. Incluso cuando mi papá me castigaba, si yo bajaba una nota, me encerraba en el cuarto a estudiar inglés o alguna materia, pues yo me, ¿cómo te digo? Me distraía por nada y lo que hacía era para no aburrirme. Me empezaba a escribir historias de los que vivían por casa, pero diferentes otras historias. Y entonces una vez mi hermano, como mi papá toca guitarra, lo veo en casa abuela estar tocando guitarra, era como tipo una bachatita era. Y yo empecé a cantarla así improvisado con la canción, con la voz de Mucho Artuaga. Y era, me acuerdo, era, vuelve, vuelve amor, vuelve corazón, quiero que regreses, te lo pido por favor. Entonces empecé a cambiar, era como un grupo. Cambié esa voz, le metí otra voz gruesa, una voz de mujer y dije Mucho Artuaga y el trigo Los Cochofles. Eso fue una canción que yo grabé, la tenía por ahí grabada. ¿Un trigo qué? Los Cochofles. Eso fue lo que me surgió en ese momento. Y ese primer programa que yo llamé allá, pues fue la historia de Mucho Artuaga, una de las que tiene escrita ahí. Y así surgió todo. Así fue como, así fue como prácticamente como empezó. Empezaste con ese personaje. Eso, como empezó eso. Entonces, ¿en qué tú inspiras tus personajes? ¿Tú los piensas o es que tú ves algo en la calle o alguien y dices, espérate, eso está perfecto por un personaje? Sí, bueno, sí. Hay cosas que esto me saca una idea y lo hago de otra. Por lo menos Yo-Yo Ferran, pero Yo-Yo Ferran son de las cosas que pasan de actualidad, de las cosas que pasan aquí, pasan en Estados Unidos, la farándula, los problemas que hay. Pero el personaje de Yo-Yo está inspirado en alguien, una mezcla de gente. No, el personaje de Yo-Yo, yo lo creé dentro del segmento de Mucho Artuaga. Al año de Yo haber sacado Mucho Artuaga, Yo-Yo Ferran arrancó como este amigo de la novia de Mucho Artuaga, de la mujer de Mucho Artuaga. Él estaba haciéndole unas cortinas, unas cosas así. Así fue que yo empecé a hablarle en la radio. El amanerado no es porque sea gay, el amanerado es porque se crió con sus 12 tías. Imagínate tú. Y no sé si todavía esto es así, pero para aquel entonces, para los 80 y 90, cuando tú veías a un muchachito que era medio amanerado, pues cuando tú veías al entorno que estaba criado con... Muchas mujeres. Muchas mujeres. Muchas hermanas, muchas tías, muchas abuelas. Exactamente. Y eso fue lo que ocurrió con Yo-Yo Ferran. Y él tenía su novia Cuchita, él siempre menciona sus 12 tías, leía adoración con Papamolu. Y ahí surgió todo con el personaje de Yo-Yo Ferran. Y entonces tienes otro que es el ministro. El ministro Fede. Ese surgió en el 2010. Lo había hecho ya anteriormente como para el 2003, pero no era ministro. Era este tipo de roncón, que se las sabe todas, pero le dio otro giro. Lo metía al ministerio, a una crítica como estos ministros que se lucran con la fe, de esos que vemos a diario, de ejemplos que no salen, lamentablemente. Y eso más bien ese personaje. Entonces, ¿cómo tú describes tu vida en este momento? A ver, si tú fueras a llenar una solicitud de préstamo en ocupación, ¿qué tú pones? Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Que estoy pasando por un gran momento. Yo hace 20 años atrás yo te diría que dónde estaría yo y gracias a Dios estoy bien. Y lo he trabajado, como te dije, pues toda oportunidad, pues, si hubiera permitido de que... Ay, no, no, eso no... Oye, yo estaría frente a un micrófono, frente a las cámaras. Eso para mí era... Incluso todavía, ahora porque no hay vuelta... No hay de otra. Y aún así, pues, voy aprendiendo poco a poco, igual que a la radio. Yo estoy aprendiendo en la radio en el horario más importante de la radio. No es como antes. Hoy en día no se le ha dado oportunidad como antes de coger un... Turno de madrugada para calentar los motores. Aprendiendo, yo estoy aprendiendo en el programa número uno y... Y con los caballos, papá. Claro. Con los reyes, literal. Exactamente. Entonces, a veces la gente... Ah, pero ¿por qué tú no hablas mucho? Pero es que yo... Recuerda que esto es... Yo ahora mismo tengo la mente mía... Son 17 años yo haciendo personajes y que a veces en mi mente, pues, tengo que ver para dónde voy a tirar, para dónde voy a hablar. No interrumpí la cara. No quiero dañar lo que está pasando. Claro. Que son muchas... Una tensión que también tengo. Pero que poco a poco, gracias a Dios, pues, he ido mejorando. Me he ido soltando y he ido aprendiendo. Y tú sabes que uno aprende todos los días. Totalmente, totalmente. ¿Tus padres todavía están vivos? Sí, sí, gracias a Dios. Estuvieron conmigo en la obra. ¿Y todavía compartes con ellos? Sí, todos los días llamo a mami, todos los días hablo con mi papá. Todos los días, prácticamente. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes de tu papá? Tanto física como en términos de personalidad. Bueno, mi papá es un poco más estricto. Yo no sé dónde yo saqué... Porque yo soy serio, me veo así, pero soy medio charlatán. Yo me creo nene y él me dice que... ¿Y eso es de tu mamá? No, mami, mami es tímida. Mi mami es tan... No sé, por eso te digo. Yo creo que como también yo me crié mucho con mi abuelo, que bueno, mi abuelo vivía en abajo y papi trabajaba. Entonces, mi abuelo me llevaba al colegio cuando yo estudié en Río Piedra, en La Milagrosa. Estudié dos años en La Milagrosa. Mi abuelo era el que me llevaba. Mi abuelo, cuando yo empecé a repartir periódicos, quien me llevaba era mi abuelo, que yo me quité y él tuvo que seguir con la ruta llevando los periódicos. Yo me acuerdo que una vez me hice, llegué del colegio como a la una y media. Era, está, yo, abuelo en los periódicos. Ah, yo estaba cansado, yo no voy a estar llevando eso, yo estoy para eso. Y yo, tuve que esa obra, ponerme yo a repartir el mundo para aquel tiempo. Imagínate tú, grande que era. Y lo, y lo, y lo, sí, porque era el largo ese. Después fue que lo cambiaron y, y entonces la gente, como, yo he tenido esa dicha de que la gente me quiere mucho y los vecinos. Yo puedo, yo puedo hacer esto y van a culpar contigo. Este, pero yo puedo hacer esta maldad y van a decir, no, eso, Robertito no puedo hacer, Robertito no pudo haber hecho eso. ¿Y te dicen Robertito? Sí, bueno, sí, los, los, los que me venden de pequeño, de chiquito, sí. Y entonces, pues yo vine, repartí, y los señores como que, ¿para qué me va a traer? Me miraban en serio, pero a las tres de la tarde ya. Recibí el, el, el periódico y caramba. O en otra ocasión, ya decían, gacho, hasta ahora yo lo tiré para el monte. Todos los periódicos, los tiré para el monte, después los reporté. Bueno, esto, esto, esto tuvo, esto caducó ya, yo me imagino. Esto, esto no pueden decirme nada, los tiré al monte y yo, mira, se los robaron donde, donde me los dejan, se los robaron. Pero fueron, bueno, situaciones que uno, uno, son vivencias. Entonces, te estaba preguntando, ¿qué traes de tu papá y qué traes de tu mamá? Sí. Entonces, me decías que tu papá es más estricto que tú. Sí, papi más estricto. Aunque fíjate, ahora, ahora, estricto cuando es cuestión de trabajo, cuando es cuestión de, de, bueno, es bien, bien. Bien GI para las cosas del trabajo. Sí, ahora como está retirado, pues, uno, pues, él es charlatán también. Pero, en cuestión de que, ¿por qué yo? No sé. No sé, cuando me he ido a otro espacio, soy más charlatán todavía. Claro, me imagino. Pero soy, soy bien. Sí, sí, no, claro. Pero soy una, yo soy una persona seria. El que me avisa, ¿quién te compra? ¿Quién te compra? Porque, pues, me gusta vacilar y eso, pasar la vida. Bueno, es que yo pienso que ahí es que radica la grandeza de tu trabajo. Porque, o sea, una de las cosas que yo más admiro de ti es que Robert no es Jojo. No. Pero, pero yo te puedo decir muchos actores. Ah, no, claro. Que son, son todos sus personajes, ¿me entiendes? Entonces, ahí tú te comportas como un actor disciplinado. Sí. Y organizado de primer orden. Y también pienso que si tú no tuvieras el talento, el tren en el que tú estás sentado va tan rápido. Sí. Que o tú tienes el talento o te vas por la ventana. No, claro. Y tú llevas 13 años sentado ahí. Bueno, eso habla muy bien de ti. Habla bien del tren. Sí, claro. Y también habla bien de ti. Entonces, si tu papá es más estricto, pero es el bohemio y tu mamá es la tímida, ¿qué tú tienes de tu mamá? Lo sentimental, yo diría. Qué bien. Porque mamá es de, mamá voy llorando. Y yo soy, yo veo las canciones. ¿Tú eres llorón? Sí, soy yo. Si yo me pongo a ver, yo puedo ver la película Cantinflas. Porque yo veía con mami la película Cantinflas y puedo ver una escena de, ¿sabes que yo lloraba con mami? Voy a llorar. Ah, qué interesante, Robert. Sí, sí, sí. Eso no me lo esperaba. Eso está espectacular. Hay ocasiones que yo estoy en casa escuchando música. Entonces, me pongo a escuchar la música de cuando era un chamaquito y llamo a mami, pero yo empelenado, pero ellos me dicen, pero Robertito, ¿qué te pasa? Aguanta el palo, aguanta el palo. Pero yo, el otro día, pasó así, yo escuchando, qué sé yo, hasta, yo escuché hasta este grupo, este, las que cantaban. Este, eso no es Carpenters. Sí, de esas, el corrillo de muchachos. Ajá, bueno, también sí, estaban todas las que estaban. Estaban pegados los grupos en inglés, porque me acuerdo que también, para los 89, 90, había un grupo, un programa de radio en XCN, se llama Rock and Roll Memory Express. Y papi lo grababa, y yo me ponía a escuchar la polanca, me ponía a escuchar a los Beatles, y todo ese corrillo de grupos que había en aquel entonces. The Platters, y todo ese grupete de varones y de chicas también, que ahí, de ahí sale Diana Rose, de ahí sale. Exactamente. Wow, pero entonces, estoy viendo que hay una riqueza musical, muy gringa, pero también de Suramérica, porque el tango. Entonces, esto es como un abanico de sabores ahí, súper loco. Sí, un montón de cosas, igual que aquello, menudo, yo menudo, chamaquí. ¿Y tú querías ser menudo? Sí, claro, pero ¿qué no querías ser menudo? Yo quería ser menudo, pero yo era muy grande. Tuve que tratar de meter a mi hermano, que tampoco entró. Sí, chacho, yo quise ser menudo. Los cinco míos eran, este, los que hicieron la película. Que eran Ricky, René, Miguel, Johnny y, no, Xavier. Y Xavier Serbia. Xavier Serbia, y este, entonces era así, y ahí Ricky Meléndez. Ricky, René, Miguel, este, Johnny y Xavier. Gabriel, esos cinco. Entonces, se va, creo que René, y entra Charlie. Eso fueron prácticamente los mismos. El grupete cuando tú estabas en esa edad. Entra Rey Reyes, hasta ahí. Después como que... Sí, ya te pusiste grande, y entonces era otra cosa. Sí, después escuchaba otra... Claro, claro. Empecé a escuchar la Vicocí. Claro. Vicocí, eso era, ha hecho Vicocí es... Es el maestro. Sí. Indudablemente. No, y perdóname. Y yo siempre digo que Vicocí, para lo que se vivió en esa década de los 90, que fue una década bien dura en Puerto Rico, en cuestión de la calle, en que se perdieron muchas vidas, lamentablemente. Que un chamaquito de 17 años, en el 1989, te esté cantando la recta final, que es un mensaje de... Pues eso dice mucho, porque a los 17 años tú lo que quieres tener en la mente es de que eres vacilar, de hacer lo que estás... Y él está en contra de eso, de la corriente. Sí, pero estamos hablando de un tipo... Hay unos rasgos de genialidad en ese hombre, tú sabes. Vicocí es un tipo, categoría aparte. Sí. Digo, una vida muy difícil. No, claro, y también escribía lo que vivía, porque... Correcto. Las personas piensan que hoy en día es que las cosas están malas, las cosas han estado malas para personas toda la vida, desde que nacen. Correcto. Lamentablemente. Y yo te digo que yo decía, ah, para mí la vida era algo espectacular. Era cuando uno es chiquito, saca uno chiquito, uno... Todo se puede. Todo es bueno, todo es bueno. Hasta que a los 13 años, pregunto por uno que jugaba conmigo a un sexto, no aparece. Y lo habían matado a los 13 años. Y yo dije, coño, pues esto es la vida... ¿Lo habían matado? Sí, lo habían secuestrado y estoy hablando para el 91. ¿Pero esto es droga o no sabes? No, no te puedo decir, porque en mi cabeza, pues, 14, 15 años que haya pasado eso, pero ahora en rencillas, rivales, qué sé yo, para qué. Entonces, pues, uno dice, contra, pues, la vida es dura. Es dura. La vida es dura y todos lo sabemos. Lo sabes tú, lo sé yo, la gente que nos está escuchando lo sabe. Y en alguna medida todos somos sobrevivientes, ¿no? Claro. Y echamos para adelante ante la adversidad de la forma que sea. Ok, para alivianar un poco esta conversación. Sí. ¿Qué tienes tú del personaje, del primer personaje que hiciste? Moncho Altuaga. Moncho Altuaga. ¿Qué de Moncho tú tienes y qué de Moncho tú no tienes? Bueno, de Moncho lo que no tengo es la vagancia, porque siempre estoy haciendo cosas. De Moncho tengo lo pueblerino, de que me meto en los negocitos, me voy al palo. Y te haces amigo de todo el mundo en dos segundos. Aquí, allá, siempre voy, siempre acostumbro ir a los sitios que me vieron crecer, de donde soy, de donde crecí. Ahí mismo, Río Piedra, Manuela Pérez, San José, Villa Prada, y todo ese sector. Siempre voy para allá. Cuando tengo la oportunidad, yo hago un tour por todo ese negocio, salud, y me siento como que recargué batería. Y estás en tu casa. Exactamente. Y eso es lo que tengo de ese personaje. El próximo personaje es el de la fe. El próximo que hago es Yo-Yo Ferran. Ok. Es el más famoso, creo yo. No, exacto. Ese es el papá. ¿Qué tienes de Yo-Yo y qué no tienes de Yo-Yo? De Yo-Yo tengo lo cariñoso y lo sentimental. Ciertamente. De Yo-Yo tengo eso. Y las canciones, las baladas, que son mis favoritas. Yo podré escuchar el reggaetón, underground, pero siempre voy a terminar con baladas. Claro. Cortavena. Sí, de esas baladas, incluso hasta de Roberto Carlos. A veces pongo Roberto Carlos. Tú eres mi amigo del alma, mi gente, mi amigo. Imagínate tú. Esas canciones. Y incluso José José. Y me da cacha allá, Ricardo Montaner, Franco De Vita. Son los grandes. Luis Ángel. Cada vez yo le envío, yo escuchando a Luis Ángel Ernita. Porque o sea que Luis Ángel fue esposo de Enrique Sáenz y el papá de Carolina. Correctamente. Y a veces yo digo a Carolina, mira, mira, que estoy escuchando la de Un Amor que Termina. Así que me doy cuatro palos. Ya sabes, este tiene cuatro palos encima porque mira lo que está escuchando. O sea que mira qué interesante. Tú sabes que en la tiempo de mis padres decían que no terminaba una bohemia si no se cantaban canciones de Silvia Rexach. Ok. Entonces, nosotros ahora, esto es lo que pasa. O sea, si tú escuchas y tú empiezas a escuchar a Ricardo Montaner, eso es que ya tú estás en esa parte del pari. Cuando yo estoy ya, muchacho, ya lo que es, tengo que irme después, ya yo estoy bien sazonado para cuando pasa eso. Bueno, entonces, otro personaje para que me digas qué tienes de él y qué no tienes de él. Bueno, este, Fede el ministro, pues yo no tengo prácticamente nada de él. Puede ser lo vacilador, lo vacilador de Fede en el sentido de que… ¿Pero cuál es el nombre de él? Fede. 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 Era, en sí el personaje, en sí se llamaba Federico Emperi. Pero le quité el Emperi, porque él era, en aquel entonces era Emperi, porque siempre estaba como que… Ah, como si fuera Emperi, cabo. Exactamente. Ya. Pero ahora se quedó como Fede el ministro. Fede el ministro. El ministro tiene su ministerio, tiene su chiquilla, los cabronautas, las columnas financieras, que son los que dan dinero al ministerio. El diezmo y todo eso. El diezmo. Entonces, de Junito Pérez, que es un personaje dentro… Lo que pasa es que el segmento de Moncho del Tuaga es un universo… Eso la gente se imagina la que hace Moncho, el carro de Moncho, la abuela de Moncho, porque ahí está la abuela de Moncho, está la mujer de Moncho, están los vecinos de Moncho que entran, salen. Y la historia es… ¿Y tú haces todos estos personajes? Yo hago prácticamente todos los personajes. Hay dos personajes que salen en esa historia, que se incluyó, que lo hace Molusco, que es Potoco, que es este vecino de allí mismo del barrio, y el otro que hace es Bucci. A Bucci era un personaje famoso de Molusco, que hicimos obras de teatro con Bucci, y ya no lo estaba haciendo. Y yo le dije, vamos a meterlo en el mismo… ¿Vecindario? Vecindario. Como que tiene su taller allí, y cae, cae. Una historia más, se nutre más el segmento, y así, y la gente es loca con ese segmento. ¿Hay algún personaje que estés cocinando? Pues fíjate, yo siempre he tenido este personaje, este tipo, retirado. Le tiraron incluso… ¿Inspirado en…? Retirado, era como este tipo que le… Bueno, es parecido a otros personajes que se pueden escuchar por ahí, pero es un personaje como este amalgado, que está retirado, y es como, pero ven acá, ¿qué cafrería es esa? ¿Quién es ese Molusco? ¿Qué cafrería es esa? Pero ven acá, y creando ese, me salió el de Yurito Perse, y dejé Yurito Perse, y pegó tanto a esa persona de Yurito Perse, que este tipo que está piteado, es piteado, no, está con la Perse todo el tiempo. De que lo están buscando. Sí, él se cree que Rosemilla lo estaba buscando, él se cree que es el que tiene a cargo el barrio, y te habla una loquera, dice que, a suponer, a veces dice que lo llamó, que sí, y John Lennon lo llamó, que está muerto, está muerto, y otro día sale con que hay guerra, que el Teodoro Moscoso le bajó el dedo al túnel Minilla, una loquera así, y entonces, y por ahí para abajo. Que fantástico. Sí. ¿No has hecho, bueno no, porque tienes un chamaquito, que es este, es piteado, es como un chamaquito. Miñito Perse, sí, sí, veintipico de años. ¿No has hecho un niñito? Pues no, fíjate, no he hecho niño. ¿Ni una abuela? No, la abuela, quien hacía la abuela al principio era mi propia abuela. ¿Cómo? Mi propia, los primeros, había uno con otra ocasión que abuela entraba, yo, a ti te esto, y abuela entraba, y se escuchaba los de abuela. Que ese yo, ese yo, ella hacía lo que yo dijera, ella hacía. Incluso una vez que yo te, se creó un segmento para un programa de radio, de televisión que se llamaba Club TV para el 2005, 2006, no, 2004, 2005, por ahí. Y el segmento se llamaba la abuela Ondel, y era en casa de abuela, en la sala de abuela, y abuela era la abuela Ondel, y para allá iba Dary Yankee, para allá iba Zion y Leno, para allá fue Angel y Chris, para allá fue Joseph, un chamaquito que cantaba acá al entonces, y abuela se ponía unas gafas así negras, de esas grandes como las de Rafael y Tiel. Ajá. Y le poníamos unas cadenas, y ahí va, y ahí va. ¿Tu abuela, de verdad, tu abuela? La abuela, que es parte de casa, se murió hace como dos años, pero ella hacía todas esas cosas, ay, ¿dónde está mi pana Yankee? Entonces, a veces le da una línea, entonces, ay, ¿dónde está mi...? ¿Cómo es que se llama? Ay, qué bella. Ay, qué genial. Vemos que hay nombres que eran bien raros, así, un Zion y Leno, ¿cómo es que se llama? Zion y Leno, abuela, vamos a ver. ¿Cómo es que tú dices, chica? Qué genial. Pero tengo que pensar que estos son unos recuerdos que tú tienes, que te deben nutrir tu corazón de una forma espectacular, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de tener a su abuela dentro de un sketch. Sí, 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 no, y tenerlo y poder haber guardado esos videos más todavía, porque alguien que nos grababa me envió un mira, mira lo que hay aquí, y ver a mi abuela con nosotros, mi hermanito chiquito como con 10 años, que también salía en el sketch, salía yo, salía Gabo Gil, que era otro muchacho que... Qué bien. Pues eso, muchacho sí, una nostalgia, una nostalgia a uno de los muchachos. No voy a entrar en eso porque no estamos para empezar a llorar. No, no, muchacho, hay un chavo. Mira, ¿para dónde vas? ¿Qué te falta por hacer o qué tienes que te gustaría hacer? Pues hermano, yo, ¿qué te puedo decir? Me gustaría hacer en algún momento dado un show que yo esté, que sea yo como yo. Como Robert. Y mis personajes. Ya. No sé si celebrando los 25 años, pero antes de que... Ah, y el otro, y hacer la obra de Moncho Altuaga, el corillo de Moncho Altuaga, que eso, hay gente que quieren estar loco de que salga esa obra de teatro ya. Pero es complicado porque tengo que hacer varios personajes, darle la caracterización a los personajes. Claro. Porque debo, pues yo los manejo y sé, pero recrearlo actualmente, ahí está lo difícil, lo complicado. Ahí está el reto. Ahí está el verdadero reto. Pero yo pienso que tú eres súper organizado. Yo no creo que tú vas a tener dificultad con eso. No, no, en eso no. A mí me gustaría que tú compartas conmigo y con el público, ¿cómo es un día tuyo normal? ¿Tú te levantas a qué hora? Yo me levanto, yo pongo la lama a las 6.45, me vengo levantando a las 7. ¿Estás peleando esos 15 minutos en la almohada? Sí, estoy ahí, si me desvelé, pues me quedo, me levanto. Voy, me hago un café negro, me bebo un café negro, chequeo las redes sociales, trato de subir algo en las cuentas, en las diferentes cuentas mías. De los personajes, todos tienen sus cuentas. Tengo la mía, que es la de Fanta Cuca PR, tengo la de Yoyo Ferran, y tengo otra que se llama Qué viejera, que ahí yo pongo todo lo que tengo en música, en revistas, porque yo tengo en casa como mil revistas de TV Guía y Vea. Tengo como mil CD, como 500 cassettes. Tengo cassettes grabados de esos Samsung de esos, que pueden tener, qué sé yo, 25, 26 años con los locutores hablando. Tengo una vez yo grabé, tengo como tres cassettes de 90 minutos de un San Valentín de Billy Furquette de La Mea, que fueron 48 horas sin todas las baladas, todas las baladas vi por haber, y todavía yo lo tengo guardado por ahí. Qué rico. Y entonces, pues... Terminas de subir las redes sociales. Exactamente. Cojo mi cuica, me voy para hacer ejercicio. Estoy una hora, hora y diez haciendo ejercicio. ¿En tu casa? En casa. ¿No es que vas al gym? No, en donde yo vivo hay un gimnasio ahí, voy a ese gimnasio, si no en el patio de casa, en la pandemia, al estar en los gimnasios, me fui en el patio de casa con unos dos hombres ahí, ahí me mantuve. Regreso. Mientras haces ejercicio, ¿qué está pasando por tu mente? ¿Estás escuchando música? Pongo un playlist de música, pero en mi mente estoy pensando lo que... Durante el día. Lo tengo clarísimo. Ideas de a ver qué doy yo y Ferran, o algún podcast que te voy a hacer con Molusco, o este... Escribir para los diferentes personas algo que me surja. Claro. Entonces, terminas de hacer ejercicio. Estoy como 15 minutos con el perro mío hablando ahí. ¿Y el perro te contesta? Sí, bueno, no me contesta, pero se queda el ladito mío para que yo lo sube. Yo pienso que sí. Y si quito la mano, me va a hacer con la boca, ahí como que vuelve a suvarse. Regresa, regresa. Entonces me baño, y como eso de las 10 de la mañana, se abrió el iPad, el desayuno, ahí empiezo a escribir. Y lo que me surja, hago Joey Ferran, escribo, por lo menos, monto el esqueleto de Joey Ferran, con las noticias más importantes, hago Moncho Altoaga. Estos personajes están todos los días. Moncho Altoaga está, que es el más difícil, yo puedo estar hora y media, dos horas, escribiendo Moncho Altoaga, porque me, a lo que hicimos, que recuerda como Moncho Altoaga, son historias, que realmente tienes que tú pensarla, no es como Fede, que Fede, pues yo sé la línea de Fede. Este pastor, pedir chavos, esto y lo otro. Claro. O situaciones que salgan. Un montón de gimmicks. Igual que Joey Ferran, que Joey Ferran son lo que surla, pero Moncho Altoaga es una historia del barrio, la tengo que sacar, escribir para Yoyo, perdón, para Moncho Altoaga, para Junito Perse, para Potoco, para Bucci, y entrelazar todas esas historias, que caigan. De duro. Y otro personaje que yo saco, que es Loco de Saints, que Saints era uno que vivía, pues la mayoría de los personajes, son personas que realmente existieron, o existen. Claro. O existen. Y el último que incluí, fue uno que se llama Loco de Saints, que existió, pero le puse ese nombre, pero fue una vez que estoy echando gasolina, y sale un tipo gritando, ¡DAME AGUA! Y yo, espérate. Y lo que hago es que tengo este tipo viviendo frente, se quedó a vivir frente a la acera de la casa de Moncho, y estoy con los muchachos hablando, y sale de allá, gritando un improperio, de allá, ¡AH! Lo que sea. Y ese fue el último que metí. ¿Estás escribiendo como hasta qué hora más o menos? Como hasta las doce, doce y cuarto, ahí me baño, bueno, perdón, ya me bañé anteriormente a las diez. Si tengo que grabar algún podcast con Molusco, como es hoy, que grabamos uno a las once, de once a doce, y se nos hizo tarde, eran dos que íbamos a grabar, y entonces, después de eso, arrancó por la emisora como la una. Si salgo un poquito antes, paso por Casa de Mami, que es en Country Club, ahí estoy un ratito con Mami y Papi hablando, y por ahí mismo sigo hasta acá a la emisora. Estoy en la emisora, a las seis salgo para casa, ya a las siete estoy en casa. Entonces, te quise preguntar esto, porque es importante que la gente sepa que el éxito que tienes es el resultado de tu estructura. Sí. O sea, uno no logra el éxito sentado en la casa, esperando que las cosas fluyan. No, todos los días yo me tengo que levantar. Exactamente. Los únicos días que yo hago, los únicos días que yo cojo para yo poder darme el palo, es viernes por la noche. Y el sábado, que realmente estoy más relaxo. Y el domingo lo cojo de descanso. Si estoy bien atropiado un sábado por la noche, pues cojo el domingo de descanso. Si el domingo estoy con energía todavía, pues voy a piñón un ratito, me voy para fajar un ratito, con la familia, con mi esposa, los nenes, y los nenes ya están grandes, ya los nenes no quieren salir con uno. ¿Qué edad tienen tus hijos? Pues mi hijo grande tiene 19. ¿Qué? Es la UPR en Río Piedra, y el chiquito que tiene 18, esta UPR también entró este año prepa. No son ningunos nenes. no, unos manganzones ya, si no había 18 años, son buenos muchachos, son caseros. Cuando uno le gusta la música y al otro no le gustan los juegos de... Los videojuegos. Los videojuegos. Entonces, tengo que pensar que tu vida, como la estamos viviendo y como la estás viviendo, no era ni remotamente lo que tú pensabas que iba a pasar. Ya no para nada. Y sin embargo, tienes una vida espectacular. Tienes una vida exitosa. Sí. Tienes unos hijos ya grandes, criados. ¿Entiendes? Esta es... Mi esposa, mi esposa, una excelente mujer, dedicada a su casa, a los hijos, este, quien realmente complementa, quien ha tenido, este, la paciencia, porque pues a veces yo a veces me creo que soy un nene. Que eres el tercer hijo de ella. Ella está criando tres. Sí, exactamente. Y eso pues también se le agradece por eso. Qué bien. Pues yo me alegro mucho haberte traído porque pienso que hay mucha gente que puede aprender de esto que tú acabas de contar. Y es un ejemplo tangible y clarito de que para uno echar para adelante en la vida uno tiene que lanzarse, superar el miedo como tú muy bien acabas de decir, ser organizado, ser disciplinado y obviamente también arrimarse a los árboles correctos. También eso es muy importante. ¿Entiendes? Porque dicen que el que a buen árbol se arrima, buen coco le cae encima. Entonces pues, ese coco es el que más tú aprendes. Claro, sí. Y aprovechar las oportunidades porque yo no sabía nada de esto. Yo pues caí, bueno, hice eso, me atreví a hacerle eso. Incluso yo llegué a cantarle a algunos raperos de aquella generación canciones que en verdad yo creía que me la estábamos comiendo pero se dijo que y yo con miedo, Dios mío, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Lo voy a hacer que se chave. Los veía yo como medio aburridos, pero bueno, pero lo hice. Igual que con radio, déjame llamar yo que se chave. Y eso fue poco a poco me surgió la oportunidad del teatro, pero no sé, yo no sabía hacer nada de teatro y yo pues vamos a hacerlo, vamos a hacerlo y aprendí, tuve maestros como Carlos Vega que él es el que, verá, no, hazte esto aquí, no, este tonito, mira, aquí, no, de esta manera y que han sido maestros para mí en este transcurso, ¿verdad? Igual que el mismo Molusco que ese ha sido, ese es atrevido a todo. Claro. Bueno, además vio el talento en ti, ¿me entiendes? Lo vio claramente. Sí, sí, y seguimos haciendo teatro, seguimos haciendo, estamos en YouTube también, este, en la radio, que gracias a Dios en eso pues estoy bendecido. Y me alegro que lo cuentes porque yo te tengo que decir que muchas veces en mi vida el miedo me detuvo. Sí. Te voy a hacer este cuento. Cuando yo tenía como 13 o 14 años, yo vendía por las casas de mi urbanización unas tarjetas de Navidad que se llamaban Pava Prince. Pava Prince. Pero Pava de Pava. De, como la Pava. Era Pava Prince, era una tarjeta de unos diseños puertorriqueños pero eran de Navidad. Ok. En vez de poner los pastores, el Belén y la cosa pues eran unos flamboyanes y eran Pava Prince. Y yo hacía eso pues para generar mi dinerito a los 12, 13 años. Claro. Yo creo que tú sepas, Robert, que yo me paraba frente a la puerta de la casa del vecino que le iba a tocar para venderle la tarjeta. Así. Así como que no quiero tocar, no me atrevo a tocar y ya. Después que tocas no te queda de otra. Sí, sí, sí. Ya te voy a estar aquí. Pero te lo cuento porque es que es ese miedo del que tú hablas que yo entiendo perfectamente bien. Sí, sí, sí. Y tengo que pensar que hay tanta gente que nos está escuchando que el miedo también los ha llevado a tomar muchas decisiones en su vida y hay que usarte de ejemplo de que no, no puedes dejar que el miedo te controle. Te tienes que lanzar. Después que te lanzas tú dices ay, qué bueno que lo hice que gracias a Dios que lo hice porque si no, mira. Claro, viene esa satisfacción y es trabajarlo aunque con miedo aunque tengas miedo pues hazlo con miedo que le chame. Exactamente. Hazlo con miedo pero hazlo. Pero hazlo, exactamente. O sea que siempre trato de no terminar mi podcast sin darle la oportunidad a mi invitado que me haga una pregunta a mí. Sí. Pero ya yo yo me entrevisto. Te entrevisto, te entrevisto porque yo tengo que ver eso porque se portó bien. Se portó bien. se porta muy bien conmigo. Bueno, me dice Papa Zamora yo estaba hasta honradísimo con ese título que tengo que pensar que no es por la edad es por el respeto. Claro, claro. Así que vamos a ver. Es que él siempre está con el Papa el Papamolu el Papá Este. Sí, esa es parte de su forma de hablar. Sí, el Papa Zamora. Entonces, háblame de las redes sociales para que la gente también pueda un poco. Tengo mi cuenta de Instagram que es fantacucapere Tengo En que el nombre está genial. Fantacucapere tenía otra que era Robert Fantacucapere pero me la cerraron por unos videos que subí de música que es todo de la música los permisos los derechos. Tengo esta de Fantacucapere que la volví a abrir nuevamente Fantacucapere Tengo la de que viejera que eso más bien es yo documentar lo que tengo en mi cuartito Los recuerdo Recuerdo sean canciones sea revista reportajes viejos Tengo y la de Yoyo Ferran ¿Qué es? Yoyo Ferran Yoyo Ferran Yoyo es como griega las dos veces Exactamente Yoyo Ferran de la Mega en Facebook Esas son las que están ahí Muy bien Bueno pues nosotros como siempre recordamos que tenemos este podcast tiene su propia cuenta de Instagram que se llama Buenas con cuatro veces Sí Buenas Podcast y en el canal de YouTube a nombre de Francisco Zamora ahí pueden ver este y todos los demás podcasts que le joré te tengo que decir que ha sido una sorpresa Sí Los comentarios de la gente eso es lo que más me ha sorprendido No me sorprendió él porque yo aunque no lo conocía tan bien yo estaba seguro que allá había allá había esencia Sí, sí, sí Y eso creo que fue lo que logramos sacar en la entrevista A él le encantó le gustó me dice no, bueno yo me sentí ahí yo no sé yo me sentí con tanta confianza que yo esperpité por ir para abajo y yo tranquilo que a mí me pasó también cuando fui ahora Y la gente los comentarios han sido muy bonitos Sí, sí La gente muy agradecida porque me dicen que conocieron un lado del Molusco un lado de Jorge que no que no conocían y ¿sabe? Robert yo creo que es importante que la gente sepa que las figuras públicas somos gente común y corriente Claro, claro Y eso es lo que me parecía tan interesante de ti Sí Porque tus personajes son sin lugar a dudas más famosos que tú Sí, claro claro Yoyo Ferran es lo máximo y yo soy como un nene a lo de Yoyo Ferran Y entonces creo que es importante conocer de dónde viene quien le da la sangre a Yoyo Ferran No, claro ¿entiendes? Y eso era por eso era que me seducía tanto que pudiéramos cuadrar una fecha y tengo que decir que sí es verdad llevamos muchos meses en esto y te quiero agradecer que lo hayas aceptado y espero que te hayas sentido satisfecho de haber estado aquí Me sentí súper bien con mucha confianza creo que aquí he hablado más de lo que yo hablo en un mes en la radio como yo y agradecido por esa oportunidad Muy bien el cariño que Robert nos ha dado por lo demás muy agradecido nos vemos en la próxima Gracias